Esta persona procede a empujar al carabinero cayendo al suelo, encendiendo el motor del vehículo, retrocediendo y tratando de atropellarlo. Afortunadamente, gracias a la rápida acción del carabinero, se logra parar, evitando así de que fuera atropellado, pero, no obstante, fue alcanzado por parte de la estructura del vehículo, iniciándose de este modo la huida de este sujeto en dirección a la comuna San Felipe.